Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión estamos con el Guantelete de Nagas, es un evento que va a estar pasando en esta temporada justamente y es básicamente un torneo de Battlegrounds pero un poco distinto a la manera tradicional que ya muchos conocemos que es como que un torneo, como en cualquier otro torneo. Bueno en este, este torneo en especifico consta de un Guantelete de 10 personas y es un poco distinto ok, yo se los voy a explicar un poco mas o menos, el ya hizo video de todas maneras les voy a dejar el link en la descripcion y pues obviamente nosotros vamos a estar participando y ojo podríamos conseguir un poco de dinerito, quien sabe igual y si no todo depende, igual a veces yo la cajeteo y pues no gano no. Bueno, el chiste es que es un Guantelete de 10 personas y también son 9 y aparte el Nagas que es el organizador y pues va a estar muy padre ok, bueno entonces como es que funciona esto? Bueno, el Guantelete funciona de 10 personas, las personas del 1 al 9 van a estar seleccionadas aleatoriamente y va a haber una posición número 10 que ese es el jefe final ok, no se si ustedes se acuerdan de aquella misión de Guantelete que tuvimos que vas pasando luchador tras luchador hasta llegar al jefe final que es Thanos, bueno básicamente consiste mas o menos asi ok. Entonces, ahora vamos a ver en la anterior aqui ok, la manera en que se van a enfrentar la gente es la posición numero 1 se va a enfrentar al numero 2, de esos que ganen va a enfrentarse al que sigue y asi asi hasta llegar al jefe final que pues en este caso el jefe final es Andrew D. Ruff. ¿Por qué? Porque pues como ustedes saben el ganó la temporada pasada, la temporada numero 19, el quedó en primer lugar por lo tanto el va a ser el jefe final, entonces esto le ayuda un poco a el, sobre todo tiene muchisima ventaja y por qué? Porque pues basicamente el solo necesita hacer una partida y es el que le gane, el que quede de todos los 9 participantes anteriores, el se va a enfrentar a ese y si le gana pues gana dinero facil practicamente. Entonces, esta interesante este torneo porque dependiendo de la posición en la que tu comiences es el dinero que puedes llegar a conseguir ok. Bueno, entonces, en cada, hay unas reglas interesantes dentro del torneo en el que pues basicamente el guantelete tiene una, como tal el guantelete que es Nagase tiene una, un luchador que puede banear permanentemente y en este caso es Serpiente. Como ustedes saben, Serpiente en este meta específicamente es horrible, pero horrible, muy pocos luchadores y no es que solo uno puede llegárselo a bajar y si llegase a fallar alguna habilidad de ese personaje, ni siquiera él puede. Entonces, es muy problemático, entonces el guantelete eligió banear globalmente a Serpiente, nadie va a poder utilizarlo y también cada persona, eh, participante va a poder, eh, tener una lista blanca de un personaje. Eh, esto que, para que sirve, muchos de ustedes ya deben de estar un poco acostumbrados a eso, que te permite escoger un luchador que tu contrincante no puede banear. Entonces, por ende, como tu, tu eliges un luchador, pues ambos luchadores si tienen ese personaje rankeado pueden utilizarlo. Entonces, eh, otra cosa, eh, también hay un luchador Blacklist que ya les había yo mencionado que es Serpiente y ahora también un poco más, eh, de ventaja. Porque este guantelete está diseñado más que nada para ayudar mucho a, a la persona que haya quedado en Celestial 1 en la temporada pasada. Esto es para que, eh, incluso ahorita que estamos jugando, eh, en caso de que pudiese hacer el Nagase otro torneo similar a este, eh, incentivar a gente que quede en primer lugar para que así, pues prácticamente si realizan este tipo de torneo, pues puedan llegarse a ganar dinero fácil, entre comillas. Porque nada más el, el Celestial 1 tendría que hacer una, una partida. ¿Por qué? Porque, eh, la ventaja que tiene el ganador del torneo es que es como tú ganaste el torneo, bueno, la temporada anterior, eh, tú puedes elegir en qué posición quieres iniciar. Entonces, obviamente, tú no vas a querer iniciar en la posición 1 porque tendrías que enfrentarte a todos. Habría una ventaja porque podrías ganar bastante dinero, pero la gran desventaja es que te enfrentarías a cada persona que ahorita van a ver. Eh, bueno, el chiste es que también el jefe final, que es el Andrew en este caso, va a tener una lista blanca extra. O sea que, él, aparte de tener uno al igual que todos, va a poder elegir a otro luchador que no van a poder banearle. Entonces, eso es una gran ventaja también, porque, pues, ustedes saben, los jefes finales siempre tienen que tener esas, eh, esos, esos códigos, ¿no? Chetados, esos que tienen sus chetos de que son más difíciles de vencer. Y, pues, obviamente, la persona que quede para enfrentarse al Andrew, pues, básicamente, eh, va a tener que ganarle incluso con desventaja. Entonces, obviamente, este torneo es diseñado para que gane el Celestial 1 de la temporada pasada. Y les digo, como lo había repetido, bueno, como les había dicho y les repito, que, eh, es básicamente para incentivar a que más gente intente pushar por el top 1 en temporadas previas, ¿ok? Y, bueno, entonces, este es el seeding. Estas son las personas que van a estar participando. El jefe final, que en este caso, Andrew decidió serlo, porque, pues, güey, es fácil. Solamente tienes que jugar una partida y ganas el torneo. Eh, y los demás, ustedes pueden ver, todos los participantes fueron escogidos aleatoriamente. Nosotros, por suerte, podría decirse, ocupamos la posición número 9. ¿Qué quiere decir? Que yo solamente tengo que jugar dos partidas en este torneo. Ganarle al que quede de todos los ocho previos. Y, en caso de que le gane a esa persona, enfrentarme yo al Andrew. Y, en ese caso, si le gano al Andrew, pues, ganaría yo el torneo, ¿ok? Entonces, ¿quiénes van a participar? Como ustedes pueden ver, está el Andrew, que es el jefe final. Estoy yo, en el noveno lugar. Está el Lagasse, que muchos de ustedes lo deben de conocer. Uno que se llama Cantona o Cantona. Eh, es un jugador top de Bee Gees. Él siempre queda en buenas posiciones. El Lagasse, que es el organizador del torneo, y es muy bueno, ustedes lo han visto. Ha quedado en muy buenas posiciones y clasificó al torneo mundial, en el que nosotros también participamos, junto con el Andrew. Y el Lagasse. Está Liam, que ya ha ganado Celestial 1 en temporadas previas. Está el Bewey, que también es un top jugador. Y, de hecho, está en GT40 también. Está el T-Jarvis, que muchos de ustedes lo deben de conocer como el mejor usuario de WeaponX. Y también tiene un canal de YouTube y es muy bueno. De hecho, nos enfrentamos a él en la final de nuestro torneo, que lo logramos vencer, pero fue súper cerrado. Imagínense cada celebridad que tenemos en este torneo. En el spot número 2 tenemos a Fintech, amigos. Fintech, el campeón mundial del torneo oficial de Kabam. Imagínense. Y como spot número 1 le tocó al Veroman. O sea, al Veroman ustedes lo conocen. De los vatos que juegan más Bee Gees, más experimentados, está en este modo de juego. Y vaya que la va a tener difícil, ¿ok? ¿Por qué? Porque podrá parecer una buena posición para el Veroman. Pero para que el Veroman pueda ganar este torneo, le tiene que ganar a todos, amigos. Y créanme que no es lo mismo un torneo que jugar partidas normales. Entonces, no quiero echarle la sal, pero no creo que él llegue allá. Sería impresionante, la verdad. Si lo logra, porque imagínense. Su primer match tiene que ser contra Fintech luego, luego. O sea, va a ser difícil. Vamos a ver cómo va a estar este torneo. La verdad, estoy muy, muy entusiasmado de este torneo. Sobre todo por este tipo de formato. Es diferente al usual. Y yo creo que a ustedes también les va a gustar mucho. Porque, pues, es diferente. Ojo, es muy diferente. Entonces, sí. Y, bueno, estos son los premios, ¿ok? No se espanten. Parecerá mucho. Pero no. O sea, solamente una persona va a ganar este torneo, ¿ok? En el caso de que Veroman, como es la posición número 1, llegase a ganarle a todos y le gana también al jefe final, que es el Andrew, se ganaría 400 dólares. Eso es bastante dinero, amigos. Y así, conforme va pasando. En caso de que nosotros llegásemos a ganarle al... al nuestro primer enfrentamiento a cualquiera de los que... de las posiciones, del 1 al 8, y le gano yo al jefe final, pues, me llevaría yo 165 dólares. Que, bueno, oye, por dos partidas, chingón. Y en caso de que el Andrew le llegue a ganar a la posición 9, pues, se ganaría 150 dólares. Obviamente, ustedes van a decir, ah, pero, pues, para eso comienzo desde el primer... desde el spot 1, ¿no? Pues, no. O sea, no es tan sencillo, amigos. Entonces, créanme, no se quieren perder este torneo. Va a ser muy interesante. Pues, va a ser muy divertido. Entonces, le estoy intentando dar un poco más de difusión para que, pues, ustedes también estén al pendiente de cómo van a ser estos streams. Todas estas personas, la mayoría tiene canales. A excepción de unos. Pero, pues, les voy a tratar de dejar en la descripción del video los links de los canales de todas esas personas. Y, pues, agradecer también a Nagase por su invitación. Porque, pues, nos invitaron directamente. Esta fue invitación directa. No fue de que hayamos clasificado. El único que fue invitado porque quedó en Celestial 1 y tiene todas esas ventajas en este torneo. Pues, es el Andrew. Y, pues, sí. Bueno, amigos. Esto ha sido todo por el video. Y listo. Nos vemos en este torneo. Cuídense mucho. Bye.